muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy mi gobierno estamos en otro capítulo de genching in park y el día de hoy tenemos en pantalla el que se dice que puede ser el premodelo de barca recordemos que barca está yendo o está en una misión de exploración a la región de la quinta región del fuego vale que si no más recuerdo esta región es donde vamos a encontrar a un nuevo arconte o el arconte piro con lo cual pues bueno por aquí nos cuesta un diseño yo sé que barca es un personaje conocido y reconocido dentro del juego de genching sobre todo porque parece ser que va a ser el que va a enfrentar a capitano de alguna manera parece ser que capitano va a ser uno de los personajes más fuertes del juego con lo cual barca pues también terminará por ahí yo la verdad es que sinceramente este diseño está guapísimo está súper sencillo y se ve bastante bien para un personaje que es tan relevante en la historia para aquellos que no recuerdan quién es barca básicamente barca es el líder de los caballeros de favonius vale y en la nueva región probablemente lo vamos a encontrar precisamente porque hacia allá fue a donde se dirigió cuando vino el personaje a cómo se llama al personaje que vino de crío se movió el nombre ahorita que es ayudante de eula y vino a informarnos en la versión donde jugamos el último evento con clic vale donde conocimos la historia de razo para aquellos que no recuerdan pues bueno ahí vamos a ver precisamente a este señor importantísimo de la trama vale y nos trajo la información porque quiero que no se me vaya a olvidar por aquí el que nos trajo la información para conocer sobre embarca o la situación donde se encontraba y que previamente salió en una versión anterior que fue mica que pertenecía a los caballeros exploradores o bueno este personaje por aquí nos han dejado una pequeña fotito de él así que bueno chicos que puedo más informarles de este personaje sobre todo que es un personaje que repito tiene mucha revelancia dentro de la historia y al parecer hoy o de puta que abandonó allí y a todos los demás pero bueno en fin esperemos que sea un buen personaje esperemos que este diseño aunque es un prediseño por así decirlo fan art pues termine siendo el diseño más importante del juego uno de los demás importantes gracias por ese solo hermanito y esperemos que cuando encuentre el capitano se dé ese gran enfrentamiento yo lo estoy esperando que se agarren a palo así de una guerra batalla bastante relevante y en la nueva región de Genshin que sería en este caso la región de la guerra vale que es Natlan que sería la sexta ya región dios mío santo hasta dónde nos estamos yendo ya en la atrás nos lo vamos a encontrar y posteriormente nos vamos a enfrentar como ya dije a capitano en ese sentido vamos a ver qué nos espera en esa región nos quedan porquitos parches ya para que pasemos a esa versión nos queda 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 y se ha dicho que va a llegar hasta la 4.7 la versión de fontaine así que bueno por ahora sabemos que mapa solamente vamos a tener hasta la 4.2 más allá de ahí no sabemos que vamos a tener así que bueno chicos espero que esta información haya servido y os haya gustado pues bueno enterarse que vamos a tener o ya tenemos empiezan a salir las informaciones de barca sobre todo porque es un personaje como ya dije importante que es de la región de monstack así que vamos a ver en qué termina esta situación y nos vemos en otra información o posible información venga próxima